sufro al pensar que el destino logró separarnos guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro nuevo podcast con la géminis estela del carmen y con la tauro amc hoy estamos aquí haciendo un homenaje a una persona muy especial él es nino bravo conocido internacionalmente por sus canciones buscando los recuerdos de un amor que ya murió y hace tiempo fue mi vida pero que hoy nos encontramos en villarubio lugar donde nino falleció aquí podemos encontrar pues podéis ver cosas de nino bravo hay un monolito hay diferentes cosas con sus imágenes su historia de sus canciones y nada esperemos que guste junto a un paseo conmemorativo los visitantes pueden recorrer las etapas de su vida a través de las imágenes que nos cuentan la historia de este gran artista desde sus primeros pasos en la música hasta el día de su fatídico accidente un lugar cargado de emotividad este monumento no sólo conmemora su vida y su música sino que también en su lugar de reflexión donde sus seguidores pueden acercarse un poco más a su historia y recordar su legado cada una de las imágenes a lo largo del paseo nos cuenta algo sobre nino su juventud su ascenso al estrellato y finalmente el último viaje que realizó nino bravo cuyo verdadero nombre era luis manuel ferrillopis nació en el 3 de agosto de 1944 en a hielo de mal feliz un pequeño pueblo de la comunidad valenciana en españa de niño niño creció en un ambiente humilde y desde muy joven tuvo que ayudar a su familia trabajando varios oficios sin embargo su pasión por la música lo acompañó siempre su primera banda importante fueron los hispánicos pero fue con el grupo lo super son donde comenzó a hacerse un nombre su voz potente y carisma pronto lo convirtieron en el líder de la banda y en 1968 decidió lanzar su carrera como solista adaptando el nombre artístico de nino bravo en 1969 nino bravo firmó con la discográfica fonogram y lanzó su primer sencillo te quiero te quiero una balada que rápidamente se convirtió en un éxito en españa y américa latina su carrera despegó a partir de ese momento y durante los siguientes años lanzó varios éxitos que lo consagraron como uno de los grandes de la música en español con temas como noelia un beso y una flor y libre pero la vida de nino bravo no sólo estaba marcada por la música en su vida personal nino encontró el amor con maría amparo martínez gil se casaron el 20 de abril de 1971 y juntos formaron una familia que se convirtió en el centro de su vida la pareja tuvo dos hijas amparo nacida en 1972 lleva maría que nació pocos meses después del fallecimiento de nino en 1973 el 16 de abril del 1973 la música española sufrió una pérdida irreparable nino bravo falleció en un trágico accidente automovilístico cerca de villarubio en la provincia de cuenca cuando se dirigía a madrid para cumplir con compromisos profesionales tenía tan sólo 28 años y su repentina muerte dejó a sus fans y a su familia devastados el legado de nino sigue vivo en el corazón sus fans y también en las voces de aquellos artistas que han rendido tributo a su música uno de ellos es serafín zubiri quien noche tras noche en sus conciertos mantiene viva la memoria de niño interpretando con respeto y pasión sus canciones más emblemáticas serafín al igual que muchos otros reconocen nino bravo una influencia indeleble en la música española de vida viviré pensando en tu sonrisa a ver nosotros serás como una luz que cumple mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá hoy nino cumpliría 80 años con este homenaje hemos querido recordar al artista pero también al ser humano al joven que a pesar de dejarnos demasiado pronto dejó una huella imborrable en el corazón de todos nosotros esperamos que este recorrido por su vida y su legado haya sido tan emotivo para ustedes como lo ha sido para nosotros desde villar rubio en este lugar que guarda su memoria y les decimos hasta siempre nino tu voz sigue resonando en nuestros corazones sufro al pensar que el destino logró separarnos guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré sueños que juntos porjaron tu alma y la mía y en las olas de dicha infinita que añoró mi canto y no han de volver a ver nada ha cambiado en nuestro parque hay y todo sigue igual pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mi para revivir aquel amor no hasta que el podcast de hoy no lo bueno esto es que va a llover ese es el refrescar el ambiente gracias chao que no me despedido que te voy a despedir que me despedir a ver si vale pero no dame las gracias dame las gracias a rines visuales por lo de siempre los micros las cámaras por lo de siempre y a Bertane por la música en general y a Nino Bravo por la música que acabamos de cantar pedimos también perdón a Nino Bravo por cantar de esta forma la canción perdón 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 chao hemos hecho con todo nuestro corazón eh y hasta día ahora adiós volver a empezar sin tus caricias que dificiles no 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 no